Sombra Azul ¡Vamos! Señora Angélica Mosquito Y la promotora es rea andina para todo el Perú Esta noche quiero embriagarme A mí mi corazón tengo una herida Está llorando una traición Estoy sufriendo un desamor Estoy tomando para olvidarla Aunque la noche sea tan triste Estoy llorando una traición Estoy sufriendo un desamor Sobreviviré sin tu amor Sobreviviré lejos de ti Aunque me cueste la vida De olvidarte Aunque me cueste la vida De olvidarte Música Y esta noche quiero embriagarme Aquí mi corazón tengo una herida Está llorando una traición Estoy sufriendo un desamor Sobreviviré sin tu amor Sobreviviré lejos de ti Aunque me cueste la vida Y olvidarte Y olvidarte Aunque me cueste la vida Y olvidarte Sobreviviré sin tu amor Sobreviviré lejos de ti Aunque me cueste la vida Y olvidarte Aunque me cueste la vida Y olvidarte Para toda la gente linda Lecho de ríos Ciudad de Dios Y amarillo el frente Pamplona corazón Y amarillo el frente Y amarillo el frente Y amarillo el frente Y amarillo el frente Y amarillo el frente